Hola, hola mi querido Tauro y bienvenido una vez más a mi canal como siempre, gracias por estar aquí corazón, gracias por todo tu apoyo, gracias por el amor que me brindas, gracias de corazón, vamos a tener la tirada para ti de la semana y vamos a ver cómo van a estar tus energías esta semana especial que tenemos una luna llena en Tauro. Tauro, luna llena en tu casa y te puedo decir, fíjate que esto va a ser una luna llena especial donde vas a tener, vas a tener, es como que vas a, va a influenciar mucho en ti en la parte de los asuntos personales, pero también mucho en la parte de las finanzas, ok, así que es muy buena para tener todas esas, prestarle especial atención a tus planes, a tus proyectos personales, a lo que tú tienes pensado hacer en, yo te podría decir, en un término como de mediano plazo, ok, puede ser corto o mediano plazo y siento que es el momento para ti de organizar tu vida, organizar tu vida, pero tiene mucho también que ver con las finanzas, así que envíame tus maravillosas energías hacia acá, recuerda que la lectura es de forma general, no es de, no es para nadie en específico, puede que te resuene Tauro, puede que no, si no te resuena puedes ver tu sol luna ascendente Venus, pero de igual manera si te resuena también los puedes ver, porque vas a tener muchísimo más información al respecto, ahora, recuerda que si te gusta y te resuena le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, si eres nuevo o nuevo al canal, primero que nada, hola, cómo estás, bienvenida, bienvenido, y si te gusta el video, por supuesto, y no te quieres perder el próximo, pues activa la campanita abajo y te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Tauro, vamos a comenzar con tus energías, vamos a ver qué mensaje te envían tus guías y vamos a empezar con tu primer mensaje, dice, la falta de fe evita realización de objetivos, ok, so, te está diciendo tus ángeles y guías que creas en ti, que crees, que tengas fe, ten fe en los milagros, porque podrías, podrías estar siendo un poquito incrédulo en el sentido que quieres hacer algo, que quieres, deseas algo o quieres, tienes una meta y quizás se te ha puesto un poquito difícil la cosa y como que has perdido la fe en eso, no pierdas nunca tu objetivo, manténlo siempre frente, recuerda que yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto y a veces tenemos objetivos, pero no es el momento todavía, pero cuando llegue tu momento, tú verás que todo se te va a estar dando, así que no pierdas la fe. Tu segundo mensaje te dice, cuidado con una trampa, ok, cuidado con la gente que se ríen contigo, pero tú no sabes por detrás qué es lo que está pasando, así que cuidado con las trampas, mi querido Tauros. Aquí te dice, nueva vida, nuevos comienzos, ok, siento que muchos Tauros podrían estar en estos momentos comenzando una nueva etapa de su vida, podrías estarte mudando, podrías estarte comprometiendo, podrías estar cambiando de empleo, pero siento que hay mucho movimiento, mucho movimiento en la vida de Tauros en estos momentos, vienen cosas totalmente nuevas para ti, es como que viene una nueva etapa, viene un nuevo ciclo a tu vida, así que ahí lo tienes Tauros. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor, ángeles del amor, vamos a ver, fíjate Tauros, esa trampa puede ser en cualquier cosa, puede ser en un negocio, que puedas hacer algo que estás esperando, cuidado con confiar demasiado, lee las letras pequeñas, presta especial atención, sobre todo esta semana en cualquier trámite que estés haciendo, ok, así que ahí lo tienes. Vamos a ver cómo está la energía del amor y qué nos dicen los ángeles del amor para ti. Ok, dice, ángeles del amor te dicen, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. Bueno, esta carta puede tener mucho significado, puedes tener una persona a tu lado que es muy infantil, puede esta persona ser más joven que tú o tú ser más joven que esta persona y como que hay quizás una diferencia entre ustedes en edad. Aquí me dice que podrías tú tener niños y tu persona especial sentir como que hay algo que no está fluyendo con los niños de tu parte o de parte de tu persona, tómalo como resuene, mi querido Tauro, pero aquí te dice que tu vida amorosa está influenciada en estos momentos por los niños. Podrías tú querer tener más niños, podrías tú querer tener un niño si eres primerizo, tómalo en tu caso como resuene, pero tiene tu energía en estos momentos con tu persona especial, con tu pareja, se está viendo influenciada por los niños. Así que en tu caso aplícalo como te resuene, podrían ser tus nietos, podrían ser tus sobrinos, podrían ser que tus hijos tener algún tipo de situación con tus hijos, tómalo en tu casa como resuene, mi querido Tauro. Pero sí, hay niños acá en tu ambiente en estos momentos donde dice que te está influenciando tu relación de pareja. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti, Tauro, y vamos a ver de manera a generar tus energías. Vamos a ver energías. También vamos a tener un día 19, vamos a tener un eclipse de luna parcial que va a ser visible en los Estados Unidos, Canadá y Suramérica. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver. Primera carta para ti, Tauro. En la carta del mundo tienes acá un rey de copas y tienes acá un cuatro de oros. Bueno, aquí me está hablando definitivamente que para muchos Tauros hay cambios, hay cambios. Se termina un ciclo y comienza un nuevo ciclo en tu vida, Tauro. Aquí lo tienes con la carta del mundo, ¿ok? Dice que ya completaste un ciclo. Es como que lograste algo que tú querías. Es como que podrías haberte graduado, podrías haberte, podrías haber hecho algo específicamente que era una meta para ti y aquí te dice que esto ya se llega a su, es decir, que vas a estar cumpliendo con esa, ¿cómo decirte? Con esa meta que tú tenías en tu vida. Aquí te dice que podrías también, esto podría tener que ver también con un viaje, con una emigración, tómalo en tu caso cómo resuene, pero sí ahí completas un ciclo en tu vida. Te sientes satisfecho, te sientes que todo está donde tú quieres, como tú quieres, pero además esta carta te está diciendo que lo que viene en adelante es mucho mejor de ese tiempo que tú terminaste en estos momentos. Ahora tienes acá un rey de copas. Aquí tenemos un rey de copas. Me dice que tienes una energía de mucho amor, de mucha sensualidad, de mucha conexión romántica en estos momentos. Y aquí te tienes la carta del cuatro de oro que te está diciendo que tienes una energía de mucha estabilidad, te sientes estable, te sientes satisfecho, te sientes complacido. Es una energía totalmente radiante la que tienes en estos momentos, Tauro. Así que eso es lo que me están diciendo tus cartas acá. Y vamos a ver el corazoncito, cómo está el amor, cómo está la relación. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Aquí tenemos un rey de oros. Tenemos aquí un rey de espadas y tenemos aquí un ocho de espadas. Bueno, acá fíjate, te puedo decir, podrías estar teniendo una situación esta semana entre dos personas en tu vida. Puede ser tu pasado y tu presente. Pero te puedo decir también que podrías estar teniendo una relación con una persona que es muy sólida. Es una persona estable, una persona sólida económicamente hablando. Siento que puedes ser una persona mayor que tú o tú ser mayor que esta persona. Tómalo en tu caso como resuene, pero aquí me habla de solidez, me habla de estabilidad, me habla de organización, me habla de confianza. Me habla de una persona que trabaja mucho y alguien que es muy paciente contigo. Ahora, también esta persona también podría ser un poquito autoritario, ser un poquito controlador, quizás un poco celoso. Es alguien con quien quizás hay algún tipo de situación con su, te puedo decir, con la familia política. Tómalo en tu caso como resuene. Pero siento que, fíjate, en este caso siento que quizás tú, mi querido Tauro, te estás sintiendo en un modo, como decirte, atado a una situación. Siento que acá estás como que, yo te puedo decir, como que tienes cosas en tu cabecita que estás creyendo y quizás esta situación no es como tú te la piensas. Quizás hay algo en tu cabeza, te está diciendo acá, que tú te sientes como, tienes algo en tu cabeza que te lo estás creyendo, pero sin embargo, esta carta te está diciendo que tienes que abrir tu mente, ¿ok? Tienes que centrarte y tienes que ver las cosas con más claridad. No asumir todo lo que te dicen, no creer en todo lo que te dicen, ni poner en tu cabecita todo lo que tú crees que es real. Así que ahí lo tienes. Yo te puedo decir que tenemos aquí la energía fuerte de Géminis Libre Acuario, tenemos aquí Tauro, Virgo, Capricornio, tenemos a Cáncer, Scorpio, Pisces. Y te digo, no tenemos aquí los signos de fuego, pero tenemos todos los demás. Ahora te puedo decir de que sí, es una energía de satisfacción, es una energía de logros, es una energía. Y te puedo decir que lo que viene por delante, mi querido Tauro, es mucho más grande de lo que tú te imaginas. Así que ahí lo tienes. Pero en el amor siento mucha estabilidad, mucha conexión, pero quizás un poquito de demasiado control, celo o mucha autoridad, me puede decir acá. Ahora te puedo decir que si tú estás en estos momentos, Tauro, soltera, si tú estás soltero, me está diciendo acá que tienes que salir de tu cabecita, ok, tienes que empezar a ver las perspectivas totalmente diferentes, porque podrías tener en tu entorno, tienes opciones. Aquí me dice que tienes más de una opción en tu caso, pero tienes que abrirte, tienes que ver las cosas de un modo totalmente diferente. No puedes encerrarte en tu cabecita y esperar quizás al Príncipe Azur o la Princesa Rosa y tienes que tener como que mente abierta, es lo que te están diciendo las cartas. Tienes que tener mente más abierta, mirar bien en tu entorno, porque las opciones te sobran y son opciones sólidas. Tengo aquí, me dice que son opciones sólidas para ti. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver la familia. ¿Cómo está la energía de la familia? La carta de la estrella, la carta de la fuerza y la carta de la muerte. Fíjate que hay un cambio grandísimo aquí en la parte familiar. Aquí me dice que viene un cambio, viene una transformación. Yo te podría decir que viene un cambio grande. Y te puedo decir que podría venir un, es como un renacimiento con la familia, porque fíjate que ahora, siento que quizás en el pasado había muchas peleas, aquí me dice que pudo haber muchas peleas en tu pasado con tu familia, como punto de vista diferente. Pero te siento que en estos momentos, Tauro, estás como madurando, como que ahora no quieres pelearte con nadie. Simplemente ahora analizas más las cosas antes de decirlas y como que estás tratando de, como decirte la palabra, como que estás tratando de que sobrelleva la situación. Hay un cambio, hay una transformación en ti en referencia a las cosas que están pasando en tu familia en estos momentos. Y fíjate que tienes aquí la carta de la estrella que te está diciendo que estás en ese modo y te sientes así como que ya las cosas que te afectaban antes no te están afectando ahora porque estás siendo guiado, estás siendo iluminado. Sientes como que las cosas son totalmente diferentes. Aquí te dice que tienes falta de fe. Quizás esa falta de fe tenía que ver mucho con esta situación familiar, pero siento que en estos momentos vas a estar conectando más, vas a estar teniendo como una visión totalmente diferente en lo que tiene que ver con la parte de la familia. Vas a estar como que, como quizás creyendo en ti, creyendo en que las cosas van a cambiar y creyendo que las cosas van a ser totalmente diferentes en estos momentos. Así que es como que tienes un presagio favorable en relación a la familia y a lo que va a estar sucediendo en el futuro cercano. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver cómo está la economía, el bolsillo, las finanzas. Tauro, vamos a ver. Pero cualquiera que sea el cambio con la familia, un cambio bonito para ti. Tenemos la carta de la justicia, tenemos la carta de la emperatriz y tenemos acá un cuatro de espadas. Bueno, aquí me dice que Tauro ha estado trabajando muy duro. Quizás vas a estarte tomando unas vacaciones, pero fíjate que te puedo decir a ti, Tauro, que viene algo a tu vida y viene por justicia divina. Lo que viene a tu vida viene por justicia divina. Tienes aquí la carta de la justicia y tienes la carta de la emperatriz que me dice que en materia de economía viene fertilidad, viene abundancia a tu vida. Quizás vas a tener una idea creativa, fabulosa. Vas a estarle dando nacimiento a un proyecto, a algo que tienes en mente, algo que siempre quisiste hacer. Siento una súper energía abundante aquí. Siento una energía muy bonita. Siento que quizás vas a estar, te digo, vas a estar tomándote un descansito porque vas a estar trabajando duro en un proyecto y siento que es el momento. Esto que va sucediendo en estos momentos en tu vida es el momento. Como te digo, a veces queremos que las cosas se nos den y decimos por qué no se nos dan porque no era su momento. Pero en materia de finanzas, en materia de proyectos, en materia de crecimiento personal en ti, Tauro, siento que es el momento para ti. Por justicia divina viene un crecimiento. Tienes a la emperatriz, excelente carta en la finanza. Siento que vas a estar recogiendo frutos. Te vas a sentir como que vas a estar haciendo lo que realmente te gusta, pero además vas a estar viendo el resultado de lo que vas a estar haciendo. Así que felicidades para ti. Y te puedo decir que fíjate, si estás desempleado o desempleada, porque puede ser que estés en estos momentos sin trabajo, bueno, yo te puedo decir que, y te estás lamentando y sientes como que las cosas no te están yendo bien, pues fíjate, cambia esa manera de pensar porque viene algo a ti por justicia divina y siento que viene a tu vida, llega la abundancia. Así que ábrete a recibirla, mi querido Tauro. Vamos a ver cómo están los estudios. Si estás estudiando, te estás superando. Vamos a ver. Estudios para Tauro. Tenemos un sota de oros, tenemos acá un diez de bastos y tenemos acá un rey de oros. Bueno, aquí fíjate, en los estudios me dice que estás muy estresado, estás muy sobrecargado. Quizás estás trabajando mucho porque tienes dos cartas de oros en los lados. Quizás estás trabajando mucho, te sientes sobrecargado y quizás estás tratando de obtener algún tipo de crecimiento en materia de estudio para poder ganar más dinero. Tú, es como que siento que podrías estar empezando. Fíjate, acá me dice que podrías estar empezando un proyecto, algo de estudio o podrías estar terminando unos estudios. Tómalo en tu caso como resuene. Pero vas a estar quizás muy sobrecargado, vas a tener muchas cosas encima de ti. Pero acá la carta del rey de oros te dice que lo vas a lograr. Así que no importa cuáles sean los obstáculos, no importa. Trata de delegar, trata de soltar un poco de cosas que no son tuyas. Trata de enfocarte un poco más y ve por lo que quieres porque acá ese rey de oros te está diciendo que lo vas a lograr. Pero tienes que hacer tu parte, mi querido Tauro. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver qué posibles eventos inesperados vamos a tener esta semana. Vamos a ver. Posibles eventos inesperados para Tauro. Posibles eventos inesperados. Fíjate, estos posibles eventos inesperados son cosas que tú tienes, te dice que tienes que seguir tu intuición. Hay algo que te va a llegar a tu mente. Hay algo que tú vas a sentirte con deseos de hacer. Es algo que te va a hacer tomar decisiones. Es algo que te va a hacer comprometerte con algo. Y me dice que eso que va a surgir esta semana en tu vida y tomarlo en tu caso como resuene, te dice que es algo que viene con todo. Es algo que viene con mucha fuerza a tu vida. Es como que aquí siento un avance. Aquí siento que lo que tú hagas esta semana, eso que va a estar llegando a tu vida va a ser de éxito, va a ser conquista. Vas a estar conquistando cosas. Siento que viene a tu vida. Y fíjate, tiene mucho que ver con la parte material. Aquí me habla de que vas a estar recibiendo, vas a ir por lo que tú quieres. Quizás tiene que ver con tus estudios, quizás tiene que ver con tu trabajo. Tomalo como resuene. Aquí me habla de que viene a tu vida, vienen éxitos, vienen logros esta semana. Pero fíjate, te está diciendo que es muy importante las cartas que tienes que creer en tu intuición. Tienes que conectar contigo. Cuando estés así y sientas que algo te viene a la mente, dices, no, eso como que no le prestas atención. Sí, es importante que prestes atención a todo lo que surge en tu mente esta semana porque te van a estar llegando ideas extraordinarias donde vas a sentir que es el momento para ti de comprometerte de alguna manera en algo o podrías estarte decidiendo por algo específicamente. Y cualquiera que sea el caso, no tengas miedo porque vas con todo. Aquí la carta del carro te dice que lo que tú hagas, eso que va a estar llegando inesperadamente a tu vida esta semana, viene con el éxito ahí puesto sobre esta situación. Así que ahí lo tienes. Te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles de la guarda. Vamos a ver qué consejo te dan los ángeles. Y ese consejo salió volando solito y dice, mi querido Tauro, creatividad. Dice, nosotros tus mensajeros angelicales estamos aquí para ayudarte a descargar el potencial infinito de creatividad que posees. Escucha en tu corazón el susurro del amor porque nos comunicamos contigo a través de tus sensaciones y emociones. Deja que tu miedo y tu aprehensión desaparezcan y expresa la fuente infinita de creatividad que te pertenece. Diviértete y permite al niño que llevas dentro revelar su verdadera naturaleza. Todo está permitido. Wow, wow, wow para ti, mi querido Tauro. Así que ahí que te puedo decir yo que no te han dicho estas excelentes cartas. Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues dedito arriba, compártela, compártela. Esto está buenísimo. Activa la campanita si eres nuevo o nuevo. Déjame tus comentarios, mi querido Tauro. Como siempre, recibe todas, todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.